Muy buenos días y muchas gracias, un año más para estudiantes, acto benéfico y además unas personas, porque al fin y al cabo son ustedes los protagonistas números uno de esta actuación que hacemos nosotros. Siempre los aplausos van a quienes estamos en los escenarios, pero realmente los aplausos se los deberían llevar ustedes. En este caso en el nombre de todos mis compañeros y el mismo propio, este pequeñito aplauso, porque ustedes sí que son formidables. Muchas gracias. En primer lugar le voy a cantar una canción del mítico y malogrado Dornino Bravo, titulada Cartas Amarillas. Soñé que volvía a amanecer, soñé con otoños ya dejaron. Mi luz se ha apagado, mi noche ha negado, busqué tu mirada y no la llego. La lluvia me ha dejado, me caer, sentado en la playa, me lo olvido. No lo olvido, te quiero, mi luz se ha apagado, te quiero, mi luz se ha apagado. Y una flor que entre dos horas se durmió Y mis brazos a mí no se enterraban Aferrándose a la palabra Intentando defender mi buen luz Al fin hoy he vuelto a la verdad Mis madros vacías me han buscado La tierra ha crecido, el sol se ha dormido El árbol y lo escuchas, ya mi amor Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil califias Y una flor que entre dos horas se durmió Y mis brazos vacíos se enterraban Aferrándose a la nada Intentando defender mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil califias Y una flor que entre dos horas se durmió Mil te quiero, mil califias Y una flor que entre dos horas se enterraban